Hola, ¿qué tal? Les saluda Patricia Laniot. Yo soy Ilia Calderón. Bienvenidos aquí ahora. El derecho a morir dignamente es un tema tan delicado como espinoso. Ilia. Así es, Patricia. Prolongar la vida de alguien que tiene una enfermedad incurable puede suponer prolongar también una agonía insoportable. Pero no es tan sencillo. Por un lado están quienes defienden el derecho fundamental a la vida y por otro, quienes defienden los principios de dignidad y autonomía de una persona. El derecho a vivir, el derecho a morir. Eso ya no significa vivir. Atrapada en un cuerpo inútil que lo único que le ocasiona es dolor y imposibilidad. A ver si yo he vuelto, señor, por favor. Es bien difícil decirlo, pero yo se lo pierdo a la noche. Es un señor que se tuvo voluntad, pero que se le va a decir por qué hay que llevar. Porque estoy cansado de sufrir. Estoy cansado. Así vivieron sus últimos días antes de morir Yolanda Chaparro, quien sufría de esclerosis lateral amiotrófica, y Miguel Carrasquillo, diagnosticado con glioblastoma multiforme, un tipo de cáncer en el cerebro. Nilza Centeno es la madre de Miguel. Pero me daba tanto dolor verlo, cómo se me fue apagando, poco a poco, sin energía, ni siquiera para reír. Ya se le olvidaba las cosas. Todo eso te afecta, te duele cada día ver el deterioro de un joven de 35 años. Para ti como mamá fue devastador escuchar el diagnóstico de tu hijo. ¿Cómo lo asumió él? ¿Con ganas de luchar? ¿Con ganas de pelear? ¿Para salir de esta enfermedad? Lo enfrentó con reto, pero al ver realmente el diagnóstico, todo el cuadro clínico que tenía. Que inclusive yo cuando me fui de Puerto Rico sabía que el pronóstico era de 3 a 6 meses, por el tipo de tumor y la ubicación donde estaba. En medio de dolores insoportables, Yolanda y Miguel llevaron adelante una tortuosa batalla por su derecho a morir dignamente. Para Isa Méndez, la lucha apenas comienza. Cuéntame cómo transcurrió ese día en que un diagnóstico cambió tu vida. Lo que era supuestamente un fibroma, cuando abrieron, encontraron un tumor, etapa 2, B, tipo como el tamaño de una toronja. Así que imagínate despertar de una cirugía para encontrar la cara confungida de tu esposo y el médico diciendo todo va a estar bien, pero te encontramos cáncer. Tienes cáncer. Etapa 4, pero con esperanza. Con mucha esperanza. Es una actitud bastante positiva la que has asumido frente a una enfermedad que desafortunadamente sigue matando a millones de personas todos los años. Somos un número, somos unas estadísticas. A cualquiera le puede pasar. Uno en cada cinco, uno en cada diez. Isa, tú has decidido alzar tu voz y hablar sobre la muerte digna y el derecho que las personas tienen de decidir cuándo deben terminar su proceso de vida. ¿Por qué? Si estás en un hospital y tu única opción, te quedan seis meses de vida o menos, tu única opción es de aquí en deterioro constante y quizás una morfina por el resto de los meses que te queden, eso es prolongar la muerte. Porque no entonces, dignamente poder decir, yo sé que hasta aquí no más, vamos a terminarlo ahora y evitarnos el sufrimiento todos. Isa habla de morir con dignidad. La organización Compassion and Choices lo define de esta manera. Es una práctica médica donde un adulto con una enfermedad terminal, mentalmente competente y con un pronóstico de vida de seis meses o menos, puede solicitar y obtener un medicamento que puede tomar por sí mismo para morir pacíficamente. Cuando tú estés listo para tomar ese medicamento, te lo explico. Son medicamentos que se tienen que triturar, moler, para que la persona la diluya o la familia la diluya en un vaso, pero la persona tiene que tener la capacidad física de levantar ese vaso e ingerirlo. ¿Cuáles son las opciones que en los Estados Unidos tienen las personas que toman la decisión de morir de una manera digna? Existe esta opción en 11 jurisdicciones de Estados Unidos, incluyendo el Distrito de Colombia. Queremos que sea una opción en todo el país, para que la gente no se vea obligada ni a pensar, me tengo que mudar. Esta gente está muy frágil al final de sus días y no hay tiempo ni fuerza física para hacerlo. Para allá, Miguel. Yo tuve una lucha bien interna, bien fuerte, porque era algo nuevo para mí. Y tengo que decir que él me educó. Lo que me dijo fue, esto es más progresivo cada día. Y me dice, yo no te quiero que tú te consumas, yo no quiero que tú te vayas tan bien. Pues yo le dije, pues si esta es tu voluntad, vamos. Vamos realmente a ser portavoz, crear conciencia de lo que es vivir plenamente y morir con dignidad, porque de eso se trata. Por fortuna le dijo que su muerte había sido lo mejor para él. Después de una dura lucha jurídica y del escrutinio de la sociedad, Yolanda Chaparro se benefició de una opción distinta que es posible en países como Colombia. La eutanasia. El proceso de adelantar médicamente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable. Algo he leído de ese sitio maravilloso que donde no hay penas ni dolores, sino un espacio a donde va uno a ser feliz. Allá voy a llegar yo. La familia de Yolanda la entendió y la apoyó en esta decisión. Ella cuando decía si era así, cuando decía no, era no. Ella dijo, sí la haré, es lo que yo deseo y es la manera digna como yo quiero morir. Ella decía porque ella era dueña de su propio cuerpo. Muy bien. Miguel no pudo tener acceso a una muerte digna como lo deseaba. La enfermedad que padecía le arrebató la vida. Háblame del proceso de su enfermedad, de usted verlo deteriorándose, su calidad de vida cada vez era más difícil. Estuve más en cautiverio. Lo que hacía era quejarse de dolor y dormir. Cuando no se me caía, porque le daban convulsiones y él estaba hinchado, yo no podía con él, pues nos caían los dos. Pero realmente eso no es vida. Pero cuando se trata de la vida y la muerte, algunas creencias religiosas se oponen a estas formas de muerte digna. Desde el punto de vista religioso, la vida es sagrada y como tal debe ser respetada. Mi esposo es médico y tuvo mucho conflicto cuando estábamos hablando, porque su instinto es salvarte la vida. Y poco a poco entendió que estar postrado en una cama, atado a cinco máquinas, lo que hay es sufrimiento de parte y parte. No hay calidad de vida. Yo leí tu historia y quise ponerme en tus zapatos. ¿Qué difícil fue para mí poder ser tú? Y tomar la decisión de la manera en que tú la tomaste y en que tú la ves. Cuando pensé en mi hija, no me sentí capaz. Y quizás hace parte de lo que tú decías. A veces nos aferramos a las cosas. ¿Fue difícil para ti llegar a ese punto de decidir yo quisiera esta opción? No. Yo creo que la primera vez que yo escuché que había una organización que luchaba por estos derechos, lo que yo dije fue, por fin, alguien está poniendo sentido a lo que en mi mente yo pensaba. ¿Cuál es tu mensaje para una sociedad que juzga, que critica, que señala? Mírate en el espejo. Ponte en los zapatos de la otra persona. El mundo da muchas vueltas. Y ahora piensas de una forma, pero en el momento en que te toque a ti, vas a entender muchas cosas. Yo no quisiera hacerte esta pregunta, pero ¿tú has pensado en cómo quieres ser recordada? ¿Cómo yo quiero ser recordada? Como un espíritu libre. A largo plazo, en la memoria de mis hijos. Adiós.